yo que la que hay mi gente este es caliche desde montreal canadá y estamos acá en el estudio simplemente compartiendo con ustedes que son la gente que me están apoyando y que me apoyaron en lo que fue flow callejero parte 1 como pueden ver estamos acá en el estudio trabajando un temita junto a mi compañero y colega de trabajo llorimo directamente desde puerto rico un temita que está incluido en flow callejero parte 1 ya saben para que lo vayan a descargar por todos los foros del internet y esperen pronto flow callejero parte 2 de parte de caliche montreal canadá deja que yo a ella te la describa simple y corto es una asesina rompe el suelo cuando camina shorty tiene la vitamina piel morena y bota candela porte fino y ojos canela pelo rizo buchi cartera está activada y anda soltera maquinaria de alto voltaje explosivo le queda al traje sin censura es una salvaje se va todo en hay quien la pare en la disco mata la liga se le marca su chitro y fibra ando mas que enviciado en su trampa estoy atrapado y me envuelve en su red intergaláctica que es una maquina que mi noticia el poder sea bailar le trago un tramo en ambiente creativa la mente electrizante y ardiente me dice que ella se siente el irando encarcelado sin salida por ningún lado esta noche se ha asegurado que nos vamos de aquí fugao y sin viajar yo toco la luna sin sustancia vio las estrellas como tu no he visto ninguna tu eres fuera de este planeta sin viajar yo toco la luna sin viajar yo toco la luna sin sustancia vio las estrellas como tu no he visto ninguna vamos a hacer la combi completa mirala llegar chica muy sensual moviendo sus caderas ella quiere provocar mirala llegar chica muy sensual moviendo sus caderas ella quiere provocar y me envuelve en su red intergaláctica es una maquina que mi noticia el poder sea bailar me envuelve en su red intergaláctica es una maquina que mi noticia el poder sea bailar mirala llegar chica muy sensual moviendo sus caderas ella quiere provocar mirala llegar chica muy sensual moviendo sus caderas ella quiere provocar sencillo definitivamente estamos matando la liga me entiendes lo que te quiero decir te falta mucho para llegar a estos niveles estamos rompiendo fronteras que aliche llorimo y esto es flow callejero oye caliche demostrando verdadero flow callejero este es el llorimo con record p p p p CC por Antarctica Films Argentina